Yo soy paciente de riesgo y quería vacunarme y ahora estoy tan esperanzada cuando la chica, la enfermera, me puso la vacuna. Eso es impagable. Sentí un gran alivio, una tranquilidad, ¿no es cierto?, de estar vacunada. Estoy más protegido. La verdad que es conmovedor y sumamente gratificante saber que podemos, nosotros como equipo de salud, participar y contribuir con nuestro esfuerzo, digamos, en esta estrategia, que para nosotros es histórico. Estoy chocha, 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 porque al fin me tocó la hora de la vacuna, así que hoy soy feliz. Todo es una seguridad, una tranquilidad, que por lo menos yo tenía la primera dosis. Para mí la vacuna es grandiosa, es genial, es la esperanza, yo diría, la esperanza de salir de esto. ¡Gracias!